Si estás pasando un mal momento, no quiero que pienses que esa situación momentánea de mal momento es permanente, porque si pensás que es permanente vas a tomar decisiones equivocadas. Vas a desesperarte. Entonces es bueno saber que la situación difícil que estás viviendo hoy es momentánea, que vienen mejores días. Entonces eso te va a ayudar a no tomar decisiones equivocadas. Así también vos que estás pasando el mejor momento de tu vida y todo está bien y está espectacular, entonces yo quiero que no te olvides que es una situación momentánea, que van a venir momentos difíciles también. Entonces ¿qué tienes que hacer? No enorgullecerte, no ser soberbio, disfrutarse, agradecido. Si sos bendecido, sé de bendición. Estos momentos Dios te da para que seas de bendición, para que los disfrutes con los tuyos de la manera correcta. Aprovecha, pero no seas soberbio, porque van a venir tiempos difíciles también. Gracias por ver el video.